Bueno, pregonero vigente. ¿Todavía? Hasta que Julio Pardo no se suba a San António. Bueno, ¿qué te parece el nuevo pregonero que te da el relevo? Es un muchacho que tiene un futuro muy importante en el mundo del coro. Sí, ¿verdad? No ha hecho todavía demasiado. Es una maravilla. Además va a ser un espectáculo que... Es verdad. Celu que acaba de llegar de los ensayos para disfrutar con nosotros de la comparsa de Pedro Romero que supone el regreso de un grande al que echábamos de menos. Los Ruletas. Con el que ha tenido oportunidad de salir. Mira, pues ahora comentamos. Guardamos aquí silencio. No tenemos olla. No tenemos olla, señores. No tenemos olla cuando termine. No, no. Vamos. ¡Vamos! ¿Quién tiene la llave del amor y la esperanza? Busco los sentidos en la mitad de la balanza. ¿Dónde están los sueños que se van por la mañana? Buscar una meta para ver volar mi alma. Y va girando la ruleta de la vida, se abre el camino entre luz y oscuridad. Este periplo nos arrastra día a día a enfrentarnos a la pura realidad. Y es tan difícil preguntarse hasta el cielo, si la salida viene ya desde el infierno. Vivir contigo no lo consigo. Felicidad. ¡Vamos! Y es todo lo que quiero, aquello complicado va a alcanzar. En la salud, amor, dinero, compañeros de la sal. No hay nada escrito. Querido amigo, querido amigo, porque la suerte sola viene y sola va. Y va girando la ruleta de la vida, esta cadena no se puede parar. ¡Vamos! 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 Y en este mundo de deseos, hay días de fin, viernes y otros de sal y calor. ¡Vamos! 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 La presentación de esta comparsa, los Ruleta, comparsa de Cádiz, aunque nos explicaban el otro día un poco como una amalgama de poblaciones de toda la provincia prácticamente, de Puerto Real, del entorno de la Bahía y con la autoría de Domingo Pina y Pedro Romero, a quien, como nos decía antes, nuestro invitado Celu, conoce bien. Sí, hombre, yo he tenido oportunidad de salir con él con Gancho y ahí quedó el sello de Pedro, ¿no? Entonces, ahora sigue teniendo el sello porque se le nota, ¿no? Cuando Pedro escribe, todo el mundo escucha la comparsa sin saber de quién es, sabe de qué es de Pedro Romero. Tiene el sello especial. Y ahora donde se va a ver la tente va a ser, sobre todo, va a ser con los pasos dobles, porque ahí es donde Pedro... Por supuesto. ...no da, da. Por supuesto. Y se ha... han quedado muchos pasos dobles en la historia de Pedro. La historia del carnaval, al fin y al cabo, tiene ese nombre propio. Por supuesto. ¡Vámonos! Yo no sé vivir. ¡Vámonos, señores! Yo no sé vivir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo no sé vivir sin esa fuerza que me da una oración, porque creo en ti. Y al que no crea, daré solo tu perdón. En el carnaval, algunos necios te intentan menospreciar, con su locura daré un premio por ganar, en su arrogancia de crecer superior. ¡Vámonos! 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 Con su pena en el alma, el silencio y el calma, llorando sudada de las flores. Y el olor de la vela, la que enciende la muela rezando la santo de su devoción. Oh, respeto, le pido a mi colega, a lo que escriben letras pasando de tradiciones. Se burla de todo lo sagrado, y la fe de mi cuerpo la pasa por sus cojones. Señor, con tu filosofía yo vivo mi vida. Señor, los demonios necesitan por falta de tierra. Tú eres mi universidad, mi saber y mi verdad, y aunque no soy santo no puedo aguantar, que te ofreña por carnaval. Y ahí estaba el sello de Pedro Romero, devoto confeso, y le has escrito mucho al nazareno, por ejemplo. Me acuerdo de buena gente, que era una letra, solamente tú, yo me acuerdo que yo escuchaba el Pasoble y yo decía, yo no quiero seguir escuchando nada más, porque me ponían muy malito. Porque me confundía con él y decía, no, no quiero escucharme. Es que él escribe siempre, de forma romántica, pero siempre es crítico, ¿no? Siempre va a lo crítico porque es un guerrero, ¿no? Entonces es guerrillero. Él vivió una época muy difícil y combatió, entonces le queda esa semilla. Exactamente, o sea que todo lo que resalta de Cavi es en plan de crítica constructiva, ¿no? Es lo que él ve, el panorama y la pena que le da, ¿no? Como el Pasoble de Congancho que llevaba al barrio de Santa María, ¿no? Se está muriendo mi barrio y tengo una pena que en mi alma me duele, ¿no? Ha sido, y es un grandísimo autor y muy poco considerado. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, ahí está el tío, ¿no? Ahí está, desde luego que sí, con un libro que acaba de publicar, La fiesta del pecado, de Pedro Romero, que nos lo presentaba aquí el otro día. Y ahí con esta comparsa realizada con Domingo Pina, que le ha devuelto un poco la ilusión, ¿no? La ilusión en este carnaval que es como una ruleta, como dice él. A ver. Esto va por ti, a un sevillano que no tiene corazón, porque eres así, tan guía. Inhumano, tan cobarde, tan mamón, por tu crueldad, sufrimos todos de tristeza y de pesar, viendo a tus padres abrazándose y llorar, cuando lo echaste desde tu casa, sos cabrón. ¿Qué clase de tío eres que no tiene sentimiento? Hacer eso con tu padre no tiene perdón de Dios. A la calle, como si fuera un perro, lo viejito en defensa, hundido en el dolor, a los seres que te dieron la vida, que te daban juguete, cariño, desnude y amor. Oh, 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 oh. Más tarde, tú no tienes otro nombre, carayas que no cumple con el cuarto mandamiento. Que crees, tú más chulo que nadie, y tan solo eres hombre y sin tener remordimiento. Que pena que por tu conducta, impropiedad guía, no juzguen a todos iguales por causa de tinta. Yo me apunto al botellón y le fumo al borro guay. Pero yo a mi padre lo quiero arrabiar, y a mí me tienes que matar. ¡Vale! 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 Detrás de ese hijo que desahució a sus propios padres en Sevilla y que fue acogido aquí en Cádiz por un gran hombre y mejor persona que es Agustín Rubiales. Pues sí, la verdad es que fue un... es así un tema que no se ha tocado en el carnaval. Es verdad, Celula. Yo lo acabo de escuchar y digo, mira, es una gran oportunidad. ¿Por qué no he caído yo? Te he cogido, eh. Todo el día que hay muestrasitas así de vasodobles o cumple, sobre temas. Y este es uno de ellos, ¿cierto? Sí, además porque ha sido un tema que ha calado mucho, porque ha sido un tema muy dramático, ¿no? Y muy poco visto, ¿no? Que unos padres se han echado de su casa por su hijo, ¿no? Y que lo acojan aquí en Cádiz. Entonces tenía mucha relación con Cádiz y tenía un buen fondo, ¿no? Una letra muy... Y no había salido, desde luego que sí. Celu que acaba de llegar del ensayo. Como no se te ha visto, Celu, podemos engañar un poco y decir que tienes con el tipo puesto y todo. Número uno en venta y gasolinera. Con lo guapo que me he puesto va a venir, me va a decir eso, Miriam. Ahora te vamos a sacar, tú no te preocupes. Ya se fue para el cielo, ya se fue para el cielo mi suegra Juana que fue una santa. Todo su encanto y su compañía la hecha con falta. Fue una modelo y en la cocina es no mamá. Le faltaba tiempo a la pobrecita para criticar. Siempre en Reyes Mago una corbatita para que yo me vigiera bien. Un desodorante de esos potentes para que no me vuelan los pies. Aunque la quería la muy mamona en el cementerio, no la lío. Salió de la caja, yo no te importa, me dio pedazo de cabrón. Esta Barcelona, tú no estabas muerta, tú lo que estabas mal enterrada. La vida es una ruleta, pierde o gana el que apuesta. ¿A dónde se va a parar esta gran ruleta de carnaval? Que entre complejos la suelo gana. Y la capitana baila conmigo. Una mañanita dando una vuelta por la playita. Hay entre la arena una cosita, yo vi brillar. Escargo un poquito una lamparita, yo me encontré. Me acordé del cuento y entonces yo por y la floté. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que salió un genio y me dijo, me ha salvado Chabal. Pídenme un deseo, pero uno solo que con la crisis hay que recortar. Pensé en el dinero, pensé en un coche. Y de repente yo me acordé que hay una cosita más bien gordita. Y entonces yo le di al gaché. Yo quiero tener lo que tiene el lulu y no me refiero al difrar. Hasta el infinito y vaya. La vida es una esmena, pierde o gana el que apuesta. ¿A dónde se va a parar esta gran ruleta de carnaval? Que entre complejos la suelo ganar. Y de repente anda bailando. ¡Vamos! 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 Un saludo del lulu que actuaba con sus chirigotas justo antes que esta agrupación. Se lo decíamos que acababa de llegar de los ensayos. ¿Tú que cantaste el primer día con tu grupo, Se lo que te parecerá eterno? La verdad que ya se me ha olvidado. Yo creo que no venía desde el año pasado, ¿no? Se hace raro, ¿verdad? Cuando te toca primero. Sí, sí, es demasiado una distancia. Yo no había cantado nunca el primer día. ¿No? Una distancia enorme. No, no, nunca. Nunca te había tocado. Nunca, nunca, nunca. Y ha sido una distancia impresionante porque... Porque ahora... Llega a cuarto. Yo creo que es peligroso. Sí. Yo creo que eso es muy peligroso para el concurso. Claro, claro. Es que... Hay mucho que hablar de eso, Antonio. Hay mucho que hablar porque la verdad es que nos vemos involucrados en una serie de circunstancias sino que a lo mejor, bueno, pues, antes no ocurrían. Claro. Y entonces, yo creo que hay que, por lo menos, que debatirlo y que hablar mucho de esto de la preselección. ¿16 días transcurrido desde que cantasteis el primer día? ¿16 o...? ¿16 o...? Sí, no, o más, ¿no? No, no. Después de 4... El sábado cantasteis un viernes. Ah, a la verdad. O sea, 15, 15. Pero es una barbaridad, una barbaridad porque, para que tú veas, digo más porque es que se me ha hecho... Se te ha hecho eterno. Eterno. Sí, es que, bienvenido, nos lo decía el otro día también, que cantó un día después nada más que usted, me imagino que la sensación es compartida. Sí, 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 porque da cuenta que tú preparas el repertorio, llegas ese día y ahora no canta, no canta, no canta, y tú los ensayas y ya con todo metido, a lo mejor, bueno, dice, voy a meter algún cumplecito. Se te hacen interminables. Pero es que tú estás deseando, es como la que está embarazada de Quiere París, ¿no? Porque tú estás loco por París y... Dilatando, 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 y el niño lo hace con 15 veces. Y 8 kilos. Y 8 kilos y medio. Qué lástima de madre. Ves, tío de sorda. Qué doce. Por vencer, sin derecho a la adversidad, jugando con buenas cartas, incluso con trampas, hay que triunfar. Quiero tener mucho dinero, ver tangible mi deseo, ser un dios de vanidad. Escapar de tanto veneno, ser valiente ante los nietos y no vivir para esperar. Y no vivir para esperar. Achubaribari, uchuchuchuchuchubaripapá. Achubaribari, uchuchuchuchubaripapá. Los yugos pesan al subir, los golpes duelen al matar. Él sabe cómo, cuándo y dónde, dónde. La ruleta va a parar. Achubaribari, la ruleta va a parar. Si quiero tengo la luna, puedo ser dueño de un casillo, comprarme mil y un amigo y hasta la muerte engañar. Tengo riqueza de sobra y el indigente me estorba, esos que viven sin nada, mientras yo tenga me da igual. Somos esclavos de mendicidad, de un largo más que no tiene final. Y trabajar es igual que buscar, una buca en un pajar. Y aquí entre todos lleva cuerverero, unos son patrones y otros marineros. Y esto es la vida, de gol de suerte, que habrá que encontrar. Todos bailamos a soltar un bolsillo, si tú no me das nada, para que estar contigo. Y al final de la historia aquí no cambia nada, y seguimos igual. Y ahora tenemos de moda cura, indecente y hablando de gente. Quemar presidente de la izquierda parece no andar para adelante, sino hacia atrás. El terrorismo que no acaba, pensión cogelada, jóvenes soldados y un mar de violencia. De mujeres presas, del miedo machista, ¿quién lo arreglará? Pero en el camino viene ya la solución. Dicen que de nuevo impondrá la inquisición. Mierda un milto se vendrá, ¿quién sabe qué va a pasar? Porque los mayas aseguran que llega al final. Mañana, yo espero que tal vez mañana, desaparezcan las palabras de sinvergüenza y corrupción. De gracia, esa es la cruz de cada día, de escuchar tanta tontería, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Mierda un milto se vendrá, que no será querido. Quiero recorrer esa distancia que nos separa del sol Y demostrarte mi cariño y tanto amor Año tras año sigo aquí Hay carnaval, luz y color Vive por ti, mi corazón Yo soy uno de tantos capitanos que a golpes de ruleta Me he pasado la vía en una caracola y en las estrellas Y lluvias de poemas, quintas de sal Siempre dando mal, siempre dando mal Desde los maniceros blancos y negros Los playboys y los rumberos Nuestra Andalucía navegan tres caritanos Vámonos, señores Abatación junto a la llave del pueblo guerrillero Derrotado porque aquí huele a Romero Con la tribu del compás Siempre dando mal Siempre dando mal Y habrá siempre por qué soñar En ti se detuvo el reloj Seguirá la función No importa en qué lugar Viva Santa María Con todo su encanto me siento agitano y jabonería La viven de la banda, viva la caleta, el barrio la viña El paio es mentidero y perderme solo por tu bahía Eres al paio, venga a Cali, eres el premio de este ruleta Este juego no es niño y sin pensarlo ni ser poeta Morena gaditana que tú andares, me quita el paio Ay, Cali de mi vida, por ti yo vivo como un lunedad Viva Santa María Con todo su encanto me siento agitano en la bolería La viven de la banda, viva la caleta, el barrio la viña El paio es mentidero y perderme solo por tu bahía Viene al paio, venga a Cali, eres el reloj Viene al paio, venga a Cali, eres el ei ¡Ay, Cali de mi vida, por ti yo vivo como un lunedad! Ay, Cali de mi vida, por ti yo vivo como un lunedad! Viene al paio, venga a Cali y es Евremos ¡Eso! Gracias. Bien, bien, ya lo hagas. Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.